Es la última canción, de verdad, muchísimas gracias a todos, placer enorme. ¡Cambalache! Muchas gracias. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, pa' que a menos les da mal. Contentos y amargados, valores y dulces, pero que en el siglo XX es un despliegue. De maldad y soledad, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un peril, y en un mismo olor, todo fue anunciado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, etafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo burro que un gran profesor, que no hay aplazado, ni es calafón. Los historiales nos han igualado, si uno vive en la impostura, y otros roban su ambición. ¡Cambalache! 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 ¡Cambalache!